Caja Castilla-La Mancha maquilló una operación para financiar a una filial del Grupo Lávaro cuando era insolvente. Uno de los accionistas era el constructor Díaz de Mera. Son datos del último informe pericial del Banco de España. Y mientras conocíamos este documento, Hernández Molto responsabilizaba a factores externos de la primera intervención llevada a cabo en nuestro país. Aunque nunca he creído en las conspiraciones ni en las meigas, aunque ya saben que haberlas haylas, siempre he considerado a un arriesgo de equivocarme que desde el Banco de España hubo una cierta precipitación interesada en poder ejemplificar y alertar a los navegantes de los tiempos que iban a venir. Según el exdiputado socialista, culpables fueron también la crisis y una campaña de descrédito a la que se vio sometida la entidad y que le llevó a perder 3.000 millones de euros. También aquellas fusiones que nunca llegaron con Unicaja y Caja Sur. Por su parte, el Grupo Popular cree que el Partido Socialista utilizó Caja Castilla-La Mancha para beneficiarse. Cuando el Partido Socialista toma posesión del control de esa caja, es cuando decide utilizar la caja de Castilla-La Mancha como el gran instrumento financiero que permitiera determinado tipo de operaciones políticas en beneficio del Partido Socialista. Utilizaron la caja para llenar las urnas y sacaron los billetes para meter papeletas. En 2008, Caja Castilla-La Mancha entra en quiebra. Ese año, el que fuera consejero de Hacienda con el Gobierno Socialista presentó unos beneficios de más de 30 millones de euros. Más tarde, se demostró que las cuentas estaban maquilladas. Durante ese ejercicio, la entidad había perdido 260 millones de euros. Por ello, Hernández Moltov fue inhabilitado durante cinco años y multado con 150.000 euros.